Mira, yo tengo, tenemos 12 años de estar trabajando con el estandarte de la unidad de los centroamericanos acá, ¿verdad? Es mi fe, yo tengo la fe en Dios, de que llegará el día en que toditos nosotros, los que vivimos aquí, en Boston y sus alrededores, como centroamericanos, vamos a poder sentarnos en la mesa todos. Y escoger un día, un día que sea el día del centroamericano y venir todos, con la ayuda de todos, a la plaza del City Hall y poner esa cantidad de centroamericanos que vivimos en Boston y alrededor de Boston en la plaza. Eso, tenemos 12 años de estar queriendo tratar de hacer eso, pero es mi fe, tengo fe en los líderes de los diferentes festivales que se hacen en Boston, ¿verdad? Porque aquí todos hay que apoyarnos, vamos a ir donde todos y vamos a hablar donde todos, pero tengo la fe de que llegará el día en que todos nos vamos a sentar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos un día centroamericano, un día en donde toda la gente de nuestra región, ¿verdad? Se una y se vea en un solo lugar para celebrar en grande, como debe ser, como Centroamérica, como una vez Francisco Morazán, nuestro líder centroamericano, quiso. Esa unión, tal vez Boston sea la primera ciudad en la que se vea esa cantidad de centroamericanos, todos unidos, celebrando su identidad, porque, bueno, independencia, le decimos independencia, pero realmente estamos celebrando nuestra diversidad, estamos celebrando nuestra cultura, estamos celebrando lo que traemos, ese civismo que se siente cuando nosotros estábamos allá en nuestros países, ¿verdad? El 15 de septiembre, cuando amanecíamos, era una algarabía, era una alegría, sabíamos que íbamos a ir a nuestras escuelas y que íbamos a ir a cantar nuestro himno nacional y a sentirnos orgullosos de ser hondureños o de ser salvadoreños o nicaragüenses, es decir, esas cosas que no se deben perder y que queremos nosotros pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos, aquí lo podemos tener, si este es un país maravilla, un país para todos, ¿por qué nos vamos a olvidar de esas cosas tan bonitas que existen? Yo por eso, ahora mismo le estoy diciendo, acá estoy invitando a sus familiares, traigan a sus niños para que vengan y que puedan sentir lo que ustedes sintieron un día cuando vinieron de sus países. Los países centroamericanos somos gente buena, somos gente humilde, somos gente trabajadora, estamos aquí no solamente por querer estar, ustedes saben que somos refugiados económicos, eso es lo que estamos haciendo en los Estados Unidos, pero no venimos a votar nuestra cultura, no venimos a votar las cosas bonitas que nos aprendimos desde que fuimos niños, aquí podemos enseñarle a nuestros hijos de dónde venimos, quiénes somos, porque si no esos hijos crecen sin saber quiénes son sus padres, de dónde vinieron, qué vinieron a hacer o qué hicieron acá. Yo creo que esa sería una buena plataforma para todos nosotros como centroamericanos, que todo mundo haga su cosita por aquí, por allá, por allá y todo eso, eso no es ningún problema, pero que haya un día en el año en donde todos nosotros los líderes de estos festivales o de estas cosas que pasan, nos sentemos uno por uno y decir, bueno, ¿cómo podemos cooperar entre todos para traer 30 mil personas, 40 mil personas a esa plaza y que se llenen? Y que hagamos algo que sea de ejemplo para aquellos que vengan a vernos. Dios está ahí, algún día no me voy a morir sin que eso suceda de verdad. Bueno, tenemos a Alfonso Hernández, que es de Nicaragua, es el vicepresidente nuestro, y Juan Carlos Batiste, de Honduras, es vicepresidente alterno al señor Hernández, tenemos la secretaria, la señora Doris Rubio, de El Salvador, y la secretaria alterna, que es Michelle Guzmán, de Guatemala. Ahí tenemos a nuestra tesorera de Costa Rica, Damaris Johnson, y el fiscal de Costa Rica, también Bernardo Iglesias, y su servidor, el presidente.